Si la vida fuera estable Si la vida fuera estable todo el tiempo yo no bebería ni mal gastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres bebidas y bailando ¡Ay, ñoño! Cuando el mundo pelea, si dejo una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios ¡Ah, sí, Dios mío! José Miguel Montes Listo, coche Los míos de Mirabal Para salir, Samuelito y Eñato ¡Es grande! Se acaba la vida de este perfumano Y lo que he guardado no sepa quién es ¡Ay, hombre! Se acaba la vida de este perfumano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mujeres bebida y bailando ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Cuando el mundo pelea, si dejo una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo Si a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mujeres bebida y bailando ¡イh, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Esta esa 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 sea! Ay, hombre! El rembolto Tampoco ¡Ay, hombre! 그때 le节é ¡ברando! Dormando G